continuamos con más informaciones una serie de presentaciones musicales bajo el concepto lírico con acompañamiento de mariachis se realizará en diez departamentos del país tome nota porque Román Rodríguez nos dará más detalles desde Control Studio María René González esa serie de presentaciones musicales bajo el concepto lírico con acompañamiento de mariachis se va a realizar como tú lo decía bien en diez departamentos del país para rendir homenaje a las madres nicaragüenses este tour de conciertos líricos de mariachis que se denomina amor de madre inicia en el departamento de León este siete de mayo justamente en la plaza central para luego trasladarse a la gran sultana el nueve de mayo cabe mencionar que los temas que se estarán dando a conocer en esta serie de conciertos incluyen algunos que son emblemáticos como volver volver amor eterno maría bonita si nos dejan eh cucurru cucú paloma entre otros temas que son conocidos en el mundo de la música algunos de estas canciones van a ser interpretadas a dúo y otros van a ser con el mariachi garibaldi al finalizar cada concierto se estará interpretando un corrido un corrido nicaragua mía así que a continuación le vamos a presentar más detalles de la programación de esta serie de conciertos líricos de mariachi amor de madre en chinandega el doce de mayo en la plaza salomón y barra mayorga en jinotega el catorce de mayo en la cancha otocasco en este li dieciséis de mayo plaza domingo gadea matagalpa diecinueve de mayo plaza juan paulo segundo chontales veintiuno de mayo parque central managua veintitrés de mayo puerto salvador allende plaza de los colores masaya veintiséis de mayo mercado de artesanías y por último buaco veintiocho de mayo en el parque central desde que se creó fundación encanto hemos llevado a cabo diferentes espectáculos y ahora nos llena de mucho orgullo poder colaborar nuevamente con el mariachi garibaldi estamos preparando conciertos de música ranchera de grandes temas clásicos interpretados en el estilo lírico por los cantantes solistas maestros de encanto y los nuevos talentos que vienen emergiendo